Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal ACPAE, mi nombre es Roger Nubiola y en este tutorial te voy a enseñar como afinar tus voces en Melodyne de manera muy simple y profesional así que si andas buscando una aplicación que pueda lograr ese nivel de perfección en tus voces, Melodyne puede ser esa herramienta quédate mirando este video y vámonos a la intro y bien amigos ya estamos en pantalla vamos a comenzar con el tutorial no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen el botón de las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video al canal youtube les avise y así no se pierdan de ningún material que estemos publicando semanalmente comencemos con el video para este ejemplo voy a estar ocupando FL Studio pero tú puedes usar el software de tu preferencia puede ser Studio One, Cubase, Logik Pro, ProTool, Live, en fin el software que más cómodo sea el que tú tengas a mano porque la estrategia que vamos a estar usando para afinar nuestras voces entonces es afín a cualquier plataforma de audio que tú estés ocupando bien acá en FL Studio yo tengo un proyecto ya preparado es una canción de un amigo que es profesor de lengua inglesa pero también es cantautor su nombre es Jorge Luis L. Magne y para este video me ha concedido los permisos de su canción para usarlo para usar su canción en este tutorial el título de esta canción es Siénteme vamos a cargar esta canción una canción muy pero muy bonita ya yo la tengo ruteada van a ver acá en el playlist que es básicamente un piano y tres tomas de voz vamos a escuchar un poco para que sepan de qué trata la canción Siénteme sabes que aún no te olvido que el amor que te ofrecí nunca murió siénteme quiero ser niño otra vez recordar que tu cariño aún me hace bien quiero volver a ese lugar donde te vi donde tu cuerpo se estrellaba junto a mí hacerte mía bueno bien es una canción muy sencilla el piano lo hice muy rápido o sea solamente dando las notas básicas van a notar que hay obviamente notas que están desafinadas en las cuales hay que trabajar y Melodyne es la herramienta que he decidido presentarles como una opción para que tú puedas afinar tus voces ojo con este tutorial yo no estoy invitando a nadie a que traicione el sistema de trabajo con el cual ha estado afinando sus voces yo simple y llanamente estoy mostrando presentando como una alternativa Melodyne para aquel que sienta miedo de saltar a este software de afinación pues francamente que no lo sienta porque en este vídeo yo voy a estar explicando en detalle cómo trabajar la voz cómo sacarle el máximo rendimiento a sus herramientas y dejar la afinación de nuestras canciones de manera perfecta no importa el género no importa lo que como tú cantes si tienes buen oído tienes nociones musicales o dominas algo teoría musical y tienes sentido de lo que estás haciendo pues con Melodyne vas a lograr ese nivel de perfección en tus voces entonces vamos a nuestra a nuestro track de pista a nuestra consola nuestro mixer y vamos a cargar el Melodyne bien les recomiendo cuando vayan a trabajar que usen la versión Melodyne en estudio ya que es la versión que va a contar con el pack de herramientas completo para una detallada afinación de nuestra voz eso sí es sumamente importante que la versión que usemos sea la versión Melodyne en estudio vale eso sí lo quiero dejar bien claro porque las otras versiones no nos van a dar ese nivel de perfección bien una vez que tengamos el Melodyne encargado en el inserto de la pista vamos a activar el botón transfer que se me va a iluminar en rojo porque Melodyne lo que hace es grabar dentro del plugin nuestra voz vamos a reproducir siénteme sabes que aún no te olvido que el amor que te ofrecí nunca murió siénteme quiero ser niño otra vez recordar que tu cariño aún me hace bien bien vamos a dejar el análisis hasta ahí y observen lo que nos muestra en pantalla el análisis de Melodyne vamos a hacer un zoom y vamos a desplazar miren algo que estaba deseando que vieran porque la primera vez que yo usé Melodyne hace de esos tres años me pasó esto que ven en pantalla y no supe cómo solucionarlo superposición de notas en la rejilla del piano roll de Melodyne esto es un serio problema a la hora de afinar voces porque yo no puedo hacer una afinación precisa con notas unas encima de la otra van a ver que a lo largo de la selección tenemos el mismo problema notas encamelladas una encima de la otra miren acá y francamente cuando yo usé por primera vez esta aplicación y me pasó esto no encontré solución y lo que hice fue guindar los guantes literalmente terminé desinstalando el programa y estoy seguro de que muchos de los usuarios que producen su propia música en sus home studio que han usado Melodyne por primera vez y le han sucedido esto que usted ven en pantalla y no han dado con la solución han hecho lo mismo que hice yo guindar los guantes tirar la toalla y desinstalar el programa y buscar otro plugin de afinación como los hay por ahí ahí está autotune está el tune de wave en fin otra herramienta de afinación sin saber que la respuesta a ese problema estaba muy pero que muy cerca de todos nosotros y era sencillamente que estábamos usando un algoritmo incorrecto ¿cuál es el algoritmo que debemos usar a la hora de afinar nuestras voces en Melodyne? yo les voy a mostrar ahora este que está acá Melódico usted se desplaza hasta ese algoritmo y obviamente Melodyne que les pide hacer un nuevo análisis de su voz porque se ha cambiado la estructura de análisis de polifónico a melódico entonces le decimos volver a detectar y entonces ahora si tenemos una correcta edición o sea un correcto una correcta distribución de las notas midi de nuestra voz y ahora si podemos hacer una correcta edición de la misma ¿por qué? porque ya no vamos a tener notas encamelladas no vamos a tener notas superpuestas y ahora si podemos a gusto manipular cada una de nuestras notas pues bien ahora pasamos a lo siguiente seleccionamos toda nuestra voz con la herramienta principal yo voy a agrandar aquí un momento aquí con la herramienta observan lo que va a ser ahora cuando yo haga el próximo paso yo voy a dar un doble clic en cualquier nota por ejemplo aquí mismo como pueden ver la selección se me colocó o sea entró dentro de la rejilla del piano roll de Melodine y a partir de ahora yo puedo con la herramienta principal doy un clic le selecciono ahora yo se puedo ir manipulando las notas ahora cuando vamos a afinar nuestras voces en Melodine les sugiero algo de que vayan audicionando poco a poco cada una de las notas para poder darse cuenta donde es que tienen que subir o bajar la nota en consonancia con el instrumental ¿cómo podemos hacer eso? con las teclas direccionales derecha e izquierda con la tecla direccional derecha avanzamos y con la izquierda retrocedemos ¿cómo lo hacemos? con nuestro teclado ¿ves? y con la tecla izquierda regresamos esto es muy importante ya que podemos audicionar nuestras voces y escuchar lo que estamos afinando ¿bien? aquí estoy bajando pero también puedo subir o sea dejo presionado control y tecla direccional arriba y abajo con la tecla direccional arriba subo y con la tecla direccional abajo obviamente abajo con la tecla derecha avanzo un midi una nota midi y voy audicionando voy preescuchando teme y entonces de esta manera puedo ir escuchando por donde va la afinación de mi voz y detectar si tengo que subir o bajar una nota bien ese era otro elemento que a mi entender es de mucho valor y quería compartírselo en este video otra cosa que a mi entender es de suma importancia a la hora de afinar nuestras voces en Melodyne es la opción de poder trocear cada una de mis notas midi como lo podemos hacer fácil puede ser de dos maneras con la herramienta principal me aparece aquí así y después aparece la herramienta separación de nota doy doble clic y se corta esta es una de las formas está la otra clicando acá en el panel de herramienta que se encuentra acá arriba o sea que yo puedo seleccionar aquí directamente la herramienta separación de notas y ya yo estaría usándola directamente aquí ahora algo que siempre me pregunté si podía o no hacer acá en Melodyne y era la opción de unir notas ahora mismo yo acabo de separarlas la pregunta es yo puedo unir notas acá en Melodyne porque en el bar de audio de Cubase y todos los que somos usuarios de Cubase sabemos que allá lo podemos hacer la pregunta es lo puedo hacer en Melodyne la respuesta es sí ¿cómo lo hacemos? pues muy sencillo con la herramienta separación de notas nos situamos en las líneas grises que separan cada nota medio y vamos a hacer un doble clic ahí por ejemplo me situo aquí doble clic y uno notas doble clic y uno notas doble clic y uno notas ¿ven? sencillo esto es importantísimo a la hora de editar nuestras voces en Melodyne de hecho es la herramienta que casi más uso porque me permite trocear literalmente miren para trocear yo tengo que ponerme encima de la nota no puedo estar en un lugar fuera tiene que ser encima ¿vale? bien importante si no no me corta encima de la nota yo me paro y hago los cortes que yo quiero recuerden cuando ustedes corten vayan a la herramienta principal hagan la selección doble clic para que se coloque y entre dentro de la regía de mi piano roll y entonces ahí después yo con la misma herramienta principal o con la herramienta afinación que es esta que está acá yo puedo después subir o bajar la nota claro en la herramienta afinación aparecen otras cosas por ejemplo está esto que es como una especie de slide que se me hace aquí para suavizar el cambio de nota o con la herramienta principal yo puedo ir colocando o también puede ser con la herramienta control presionada y la tecla direccional arriba yo puedo subir entonces como lo he explicado ahorita con las teclas direccionales derecha e izquierda puedo avanzar o retroceder e ir preescuchando lo que estoy afinando de esta manera por ejemplo me sitúo aquí y ahora me corro sabes que aún no te olvido y regresar entonces vamos a proceder un momentico rápido a afinar para mostrarles cómo es que yo afino la voz ya en caliente vamos a regresar nuevamente a donde yo estaba al punto donde yo estaba vamos a hacer clic hacer clic vamos a cortar aquí conmigo llegamos a escuchar siénteme vamos a colocar aquí siénteme sabes que aún no te olvido miren acá en esta nota yo puedo trocearla varias veces es lo que usualmente hago me gusta mucho trocear las notas y después las selecciono todas yo doy un doble clic y las coloco y una vez que las coloco pues las vuelvo a seleccionar y con la herramienta esta modulación de afinación lo que hago es que afino un poco la voz y voy escuchando siénteme sabes que aún no te olvido y bueno les confieso que también me gusta mucho hacer cortes en zonas que hay cierto por ejemplo como en esta parte aquí esta parte aquí esto aquí me gusta mucho o sea las tendencias de la de la voz cuando veo que hay una bajada pues ayudar un poco con un corte miren aquí también vemos que hay una protuberancia aquí en esta lomita aquí me gusta también cortar hacer cortes ahí también esta hoja aquí a veces yo suelo también cuando veo por ejemplo como esa lomita que usted ven ahí hacer cortes también por ejemplo aquí siénteme sabes que aún no te olvido a ver acá no coloqué esto todavía me pasé siénteme sabes que aún no te olvido que el amor que por ejemplo aquí si me pasé aquí en la colocación con regresar hasta las tengo selecciono con esta herramienta y voy atrás ahí y regreso si me pasé siénteme sabes que aún no te olvido que el amor que te ofrecí nunca murió siénteme quiero ser niño otra vez evidentemente esta nota está desafinada aquí hago un corte aquí también hago otro corte aquí voy a hacer un corte también porque hay un declive aquí y así selecciono selecciono y doble clic para que se coloque siénteme quiero ser niño otra vez aquí pudiera subir un poco siénteme quiero ser niño otra vez aquí pudiera colocar un poco ahí está recordar que tu cariño recordar que tu cariño aquí vemos recordar que vamos a ampliar un poquitico aquí la nota y contamos ahora sí recordar que tu cariño aquí recordar que tu cariño me hace bien ven como voy votando buscando estabilizar un poquitico para las notas recordar que tu cariño recordar que tu cariño recordar que tu cariño aún me hace bien recordar que tu cariño quiero volver a ese lugar donde te vi aquí aquí estoy bien aquí lo coloco un poco más porque una nota tenida una nota una nota larga bueno hasta ahí llegó la esa primera vamos a escuchar de nuevo para que vean como quedó se dan cuenta que yo estoy reproduciendo aquí pero en realidad la voz está cargada dentro del Melodyne o sea que para que se den cuenta yo puedo literalmente mutear aquí esta voz que se va a seguir escuchando la afinación porque la voz se grabó dentro del Melodyne y para demostrárselo miren ahí les pude mostrar de que lo que ustedes están escuchando es la voz que se cargó dentro de Melodyne es por eso que yo les exhorto a cuando vayan a afinar voces con Melodyne lo primero que hagan es poner en tiempo sus voces bueno ahí pudieron ver como de manera vaya en pocos pasos logré una afinación perfecta de la voz o sea yo ya yo logré o sea navegar era lo que quería que aprendieran a que navegaran a lo largo de la secuencia hacia adelante o hacia atrás pueden corregir la nota con el click mouse o con la tecla control y la otra tecla direccional arriba o abajo y también lo otro pueden colocar con la herramienta modulación de afinación esas son las herramientas fundamentales que ustedes van a estar usando cada vez que afiren su voz en Melodyne y lo otro que les quería platicar de Melodyne es que yo puedo sin necesidad de salir de la aplicación o sea de la herramienta ir a las otras voces ¿ves? voy a una voz trabajo en esta voz corrijo que se yo esta nota y después voy a la otra y corrijo lo que hay que corregir aquí incluso puedo corregir la primera la primera toma o sea que hace que el flujo de trabajo en Melodyne sea mucho más rápido ya que no tengo necesidad de salir de Melodyne para poder ir a otro track de pista y hacer las correcciones necesarias bueno espero que este video les haya sido de gran utilidad y que hayan entendido todo lo que he explicado acá si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para que puedan enterarse de todo lo que estoy haciendo en materia de producción en materia de mezcla y mastering aquí en mi estudio un saludo y hasta la próxima